Señor Daniel Horacio Sanguinetti, jura al pueblo de Rionegro, por la patria y su honor, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la legislación y las leyes, si juro. Si así lo le tiene, que el pueblo de Rionegro se lo demate.